...en torno a 30 personas matriculadas. Imagino que se irán conectando a lo largo de las sesiones. Yo voy a, de todas formas, si alguien tiene problemas técnicos, siempre se puede poner en contacto conmigo. Puse antes el correo, lo voy a volver a poner para quien tenga algún problema de tipo técnico o cualquier consulta, a mí o a Paula, nos puede contactar. Ahí está. Vale, a continuación vamos a dar paso a la siguiente mesa sobre colapso medioambiental y impacto del coronavirus. Para esta mesa contamos con tres ponentes que tengo el gusto de presentar. Voy a hacerlo en el orden en el cual van a ir interviniendo. En primer lugar, Yayo Herrero, conocida, una de las voces más lúcidas del pensamiento ecosocial en nuestro país, activista, divulgadora, bueno, un referente para todos los que también nos acercamos a la ecología y al pensamiento ecosocial y que tenemos el gusto de contar con ella, una gran activista y una gran divulgadora. También tenemos el honor de contar con el catedrático de la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral, también con una larga tradición no solamente de publicación y de investigación, sino también de activismo en la red por la nueva cultura del agua, diferentes temas relacionados con los estudios acerca del desarrollo medioambiental y de los recursos hídricos desde una perspectiva también de la ecología, de la geografía humana, que también es un todo un referente también no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional sobre los estudios relacionados con las políticas de agua y su gestión y su impacto medioambiental. En último lugar, también va a intervenir la compañera Eva García Sempérez, Eva García Sempérez, entre otras muchísimas cosas, ha sido diputada en el Parlamento por Unidas Podemos y también es la flamante coordinadora de todo el área medioambiental federal de Izquierda Unida y de todo lo que tiene que ver con el pensamiento ecologista, las propuestas en clave de transición ecológica justa, de crecimiento, y creo que nos va a dar una visión de lo que ahora mismo se está planteando también desde esas posiciones. Yo, sin más, quiero agradecer de nuevo a los participantes que hayan aceptado estar este día de julio con nosotros y nosotras y el planteamiento de la mesa pues es en torno a 20, 25 minutos cada una de las intervenciones para dejar un pequeño espacio para las preguntas y si es posible el debate entre todos. Sin más, le doy la palabra a Yayo y nada, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Me podéis confirmar que me estáis escuchando bien? Perfectamente. Sí, se te escucha bien, Yayo. Estupendo, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos y lo primero, como no puede ser de otra forma, querría agradecer la invitación, la invitación a este curso. Para mí es un placer participar y todavía más compartir la mesa con Eva García Sempera y Leandro del Moral, dos personas a las que llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo, a las que leo, de las que aprendo mucho. Por tanto, decir que es un verdadero placer. Bueno, yo querría compartir así algunas reflexiones, voy a intentar hacerlas breves, quizás demasiado sucintas y un poco en términos casi de titulares, para que luego nos puedan dar pie al debate. En primer lugar, decir que me parece muy oportuno y valiente que en el título de esta mesa aparezca la palabra colapso, porque es como el gran elemento que llevamos desde hace tanto tiempo intentando poner en los debates y en las agendas mediáticas y también políticas y que cuesta enormemente, cuesta enormemente colocarlo. Yo querría plantear por qué desde las miradas del ecologismo social, desde algunas miradas del ecologismo social, creemos que es importante hablar de colapso y apuntar algunas líneas de salida ante esta situación. Yo creo que cada vez menos personas discuten la idea de que estamos atravesando una profunda crisis, una profunda crisis que es ecológica, que es social, que es política, que es de cuidados, pero que es una crisis también de sentido, de conocimiento y de valores, de los valores que permiten construir la vida en común. Una crisis que viene dada, es decir, sería muy compleja detallarla en todas sus dimensiones interconectadas, pero de una forma quizás algo simplificadora, una crisis que en lo económico, en lo material, viene dada por una profunda colisión entre los sistemas socioeconómicos propios de las sociedades capitalistas, heteropatriarcales, pero también no nos olvidemos propio de aquellas sociedades que se basaron, digamos, en un capitalismo de Estado en su forma de producir como pudieron ser las sociedades del llamado socialismo real o lo que está sucediendo en este momento en China, que están basadas en una colisión entre la voluntad o la intención de crecer de forma ilimitada sobre un planeta que sin embargo tiene límites físicos. Quiero empezar un poco por aquí recordando que la vida humana tiene dos características, una de ellas es la de ser ecodependiente, es decir, transcurre, inserta en un medio natural del que se obtiene todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas, la segunda es la de ser interdependientes, ningún ser humano en solitario puede aspirar a desarrollar su existencia y por tanto somos seres fundamentalmente sociales abocados a vivir en sociedades en las que unos nos hacemos cargo de otros, unos seres humanos tenemos que hacernos cargo de otros, sobre todo para la reproducción cotidiana y generacional de la vida. Quienes mayoritariamente se han ocupado históricamente de hacerse cargo de los cuerpos vulnerables y finitos somos mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo sino básicamente porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales que establecen una división sexual del trabajo normativa obligada que hace que sean mayoritariamente mujeres las que se ocupan de sostener la vida en un sistema que en este momento sin embargo ataca la propia vida no voy a entrar tanto en la mesa en esta intervención breve en esta segunda cuestión pero la quería dejar perfilada y me voy por tanto al tema de la ecodependencia los seres humanos decía somos ecodependientes y no podemos aspirar a vivir al margen por fuera o por encima de la naturaleza como sin embargo sí que se han construido la mayor parte de digamos de los instrumentos económicos propios de las sociedades capitalistas quiero recordar porque por ejemplo cuando nos vamos a una facultad de ciencias económicas no es difícil que el alumnado pase por sus estudios universitarios estudiando una única asignatura con frecuencia cuatrimestral y muchas veces simplemente optativa que se llama economía de los recursos naturales de tal modo que la persona titulada sale de la facultad pudiendo haber aprendido que los recursos naturales son un subconjunto dentro del estudio económico y no más bien la economía un subconjunto dentro de la biosfera dentro del conjunto de la naturaleza y eso desde mi punto de vista bueno desde el punto de vista de la economía ecológica genera un importante problema y una importante distorsión que ha llevado a concebir la economía como algo ajeno como algo que flota por encima y por fuera de la tierra y que podía crecer de forma ilimitada una economía en la que pareciera que el capital es capaz de sustituir el trabajo y es capaz de sustituir la propia naturaleza en esa digamos pretensión de sustituibilidad que hemos adoptado digamos a la hora de ver el capital sustituyendo todo aquello que permite sostener la vida el resultado ha sido una tremenda colisión un tremendo encontronazo entre estos sistemas ecológicos que tienen límites y que tienen límites en lo que llamamos renovable en lo no renovable y en los sumideros del planeta y una economía que sin embargo ha pretendido crecer de forma ilimitada de una forma muy rápida quiero recordar que en este momento nos encontramos ante un cambio climático que en realidad supone la alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo que han organizado todo lo vivo durante los últimos miles de años que cambian unas condiciones estructurales naturales a las cuales está adaptada nuestra especie y que básicamente podemos ver materializado ahora mismo en un montón de factores que estamos viviendo y que atravesamos ¿no? Pues sequía las atroces en algunos lugares que no es que aparezcan las sequías fruto del cambio climático siempre las hubo pero se ven de alguna manera agudizadas y se hacen más frecuentes o todo lo contrario precipitaciones eventos climáticos extremos que se hacen inusuales o que llegan con una mayor violencia y frecuencia ¿no? Incendios olas de calor que afectan obviamente a la salud de los ecosistemas pero también a la salud de las personas y todos estos eventos climáticos extremos todas estas cuestiones que aparecen afectan de forma clarísima a los sistemas socioeconómicos tal y como los conocemos ¿no? De repente pues sistemas eléctricos que dejan de funcionar como habían venido funcionando y se ven colapsados sistemas agroalimentarios que no pueden seguir funcionando como estaban funcionando y se ven también colapsados ¿no? Es decir colapsan también las propias formas de entender la producción y la economía tal cual las hemos conocido en este hasta el momento actual y sobre todo los últimos siglos ¿no? No solamente es la cuestión del cambio climático que como veis paso de un plumazo ¿no? para poder abordar un poco el planteamiento que tenía en la mesa o lo que querría contar no solamente por tanto es el cambio climático sino que también aparece y desde mi punto de vista es menos abordado sobre todo por los sectores progresistas y sectores digamos que aspiran a la construcción de economías emancipadoras que es toda la cuestión del declive de la energía fósil y también de otros minerales ¿no? Decía que nuestro planeta es finito y la extracción de materiales de la corteza terrestre tiene límites tiene límites no tanto porque se agoten probablemente nunca se agote el petróleo nunca se agote el carbón o nunca se agote el litio sino básicamente porque llega un momento en el que las extracciones no son viables no son rentables ni desde el punto de vista energético ni desde el punto de vista económico ¿no? En el año 2006 la Agencia Internacional de la Energía reconoció que nos hallábamos ante lo que denominamos el pico del petróleo convencional ese momento en el que por cada barril de petróleo convencional que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir ¿no? Ese pico del petróleo aboca a la necesidad de repensar de arriba a abajo nuestros metabolismos económicos porque estamos viviendo en un mundo el mundo industrializado y globalizado que hemos creado económicamente estamos viviendo en un mundo podríamos decir que come petróleo desde la producción agroindustrial de alimentos la que abastece fundamentalmente al mundo enriquecido hasta el funcionamiento de los modelos urbanos no olvidemos que en este momento más de la mitad de la población del planeta vive en medios urbanos que son inviables tal y como están diseñados en este momento si no es utilizando cantidades ingentes de energía fósil ¿no? es decir nos encontramos en un mundo podríamos hablar también de por supuesto del funcionamiento de la industria o del sistema de transporte que en este momento el transporte de mercancías y de personas descansa básicamente en una parte mayoritaria es básicamente la energía fósil ¿no? Bueno el agotamiento de la energía fósil el declive de la energía fósil está empujando a que algo que había sido una reivindicación del ecologismo desde hace un montón de tiempo empiece a verse como una cuestión digamos imperativa ¿no? que tiene que ver que es básicamente toda la cuestión de la transición a las energías renovables y limpias ¿no? Yo quiero señalar que obviamente los seres humanos queramos o no queramos tendremos que vivir de las energías renovables y limpias pero las energías renovables y limpias siendo capaces de satisfacer las necesidades humanas somos en este momento unos 7.800 millones de personas en el planeta no lo pueden hacer al ritmo de consumo al ritmo de extracción actual de producción actual sobre todo de los países que denominamos ricos o desarrollados ¿no? Fundamentalmente por dos motivos el primero el primero de ellos es que cualquiera de las energías no fósiles tiene digamos tasas de retorno inferiores a las que ha presentado la energía fósil la tasa de retorno energético es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto y no hay ninguna fuente energética disponible y extendible en el momento actual que tenga ni de lejos lo que proporcionó el petróleo de alta calidad hasta este declive hasta este pico del petróleo del que estaba hablando hace un momento ¿no? Pero además la cuestión es que las energías renovables y limpias al igual que la energía nuclear descansa sobre otros minerales de la corteza terrestre pasar de depender del petróleo a fuentes energéticas alternativas supone pasar a depender de otros de prácticamente todos los minerales de la tabla periódica litio platino neodimio disprosio tantalio vanadio cobre cobalto minerales de la corteza terrestre que obviamente también algunos han alcanzado ya sus picos de extracción y otros según la comunidad científica los alcanzarán en los próximos años hago un paréntesis para recomendar leer los trabajos de Alicia Valero de Antonio Valero que por ejemplo en lo que tiene que ver con la evaluación del capital mineral de la tierra aunque no me guste mucho la terminología son digamos verdaderos maestros y yo creo que tendrían que estar sus trabajos formar parte de todos los debates digamos de las personas que se activan políticamente para tratar de buscar la emancipación y la justicia entre todos los seres humanos y también con el resto del mundo vivo por tanto lo que quiero decir con esto y lo diré de una forma quizás un poco burda o simplificada es que cuando miramos todo lo que la industria promete hacer en este momento cuando miramos todo lo que los propios programas de reconstrucción post-COVID prometen o creen que se debe hacer en este momento con los fondos por ejemplo europeos lo que nos encontramos es que si apostamos por desarrollar como sin límite ninguno por ejemplo la transición a las energías renovables la transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico o por ejemplo la innovación en función de las tecnologías de la comunicación que requieren ingentes cantidades de materiales y a la vez miramos las reservas de esos materiales que quedan las cuentas no salen o salen si el resultado tal y como se están poniendo encima de la mesa el resultado bueno es solamente para un pequeño sector de población del planeta que amparado por el poder económico poder político y poder militar puede aspirar a extraer minerales de todos los rincones de la tierra y ponerlos al servicio digamos de sus propios privilegios desposeyendo al resto de los pueblos al resto de los territorios de donde se extraen si ahora mismo miramos cuáles son los lugares en donde se están extrayendo todos estos minerales ya sean los fósiles minerales energéticos u otros minerales críticos los nombres de los países nos suenan un montón Irán Irak Libia Siria Venezuela Colombia Nigeria en la zona del Sáhara estamos hablando de lugares que están atravesados por profundos conflictos conflictos ecológico distributivos que a veces se plasman en guerras formales con ejércitos que las declaran y otras veces se plasman o se aterrizan en guerras informales que son aquellas que declaran las empresas transnacionales amparadas a veces por los gobiernos locales y otras veces simplemente pagando seguridades privadas que terminan ejerciendo un papel tremendamente violento sobre las comunidades que son y los territorios que han sido históricamente utilizados como minas y como grandes vertederos no tenemos todavía muy reciente la sentencia que ha considerado culpable en este caso al inductor moral al asesino moral de Berta Cáceres que era un gran directivo de la empresa digamos que que promovía el deterioro del curso del río que la comunidad Lenka en ese caso con Berta Cáceres a la cabeza intentaba defender por tanto nos encontramos con esa tremenda desigualdad y violencia que la vemos plasmada en el drama de las migraciones y las políticas desde mi punto de vista absolutamente violentas y violadoras de los derechos humanos que entre la Unión Europea y el gobierno en este momento de España están llevando en las fronteras digamos que esas personas que son expulsadas de sus propios territorios ya sea por cambio climático o por lógicas extractivistas en muchos casos se encuentran con vallas que no las permiten entrar pero esas vallas se abren y se cierran para que entre los minerales la energía la pesca o los alimentos que hacen falta para construir y para sostener los estilos de vida que sean considerados desarrollados y que se plantea desde mi punto de vista de una forma absolutamente deshonesta que son extendibles al conjunto de la población del planeta cuando no hay base material para poderlo hacer ¿no? Esa misma desigualdad aterriza también dentro de nuestros propios territorios aterriza dentro de nuestros propios territorios y estamos viendo cómo se están solicitando cientos de concesiones mineras que también impactan sobre territorios que han supuesto o que han operado como verdaderas lugares como verdaderas colonias interiores ¿no? Y vemos cómo se produce también una extracción de materiales de la corteza terrestre y también de biomasa que salen desde las zonas desde los medios rurales históricamente también abandonados y explotados y que tienen como destino digamos las grandes metrópolis urbanas que sin embargo en algunos casos como es el caso de la Comunidad de Madrid desatiende sus propias obligaciones y reflexiones en torno a la generación de la energía que abastece a su propio territorio ¿no? Por tanto nos encontramos con ese elemento Querría hablar también de la pérdida de biodiversidad nada más para señalar muy sucintamente que como nos ha recordado Fernando Valladares desde que comenzó la pandemia está detrás digamos de la proliferación entre otras cosas de nuevas pandemias supone la pérdida de ese escudo social perdón ese escudo natural que es un verdadero seguro de vida para la vida humana y no humana que se está deteriorando a pasos agigantados y que hace que proliferen pues nuevas enfermedades ¿no? Por tanto lo que denominamos colapso de la sociedad industrial es mirar de frente y no tratar de eludir la dificultad de que la materialidad de la tierra la materialidad de la tierra siga sosteniendo los sistemas socioeconómicos capitalistas tal cual han venido funcionando durante los últimos siglos y sobre todo durante los últimos decenios mirar frente a frente este colapso industrial este colapso del capitalismo industrial que es ecológico obviamente sube desde mi punto de vista de forma clara también revisar críticamente muchas de las propuestas y muchas de las miradas sobre la economía que ha habido desde las propias miradas emancipadoras de lo que podríamos englobar debajo de las izquierdas que en muchos casos han sido tremendamente desarrollistas y aspiraban desde una forma desde mi punto de vista con un análisis material escaso o incorrecto aspiraban a poder seguir sosteniendo los modelos de vida confiando en que la emancipación dependía exclusivamente del reparto y no también de las formas de producir no también de las relaciones entre personas con la naturaleza sin dejarnos fuera obviamente lo que ha sido toda la reproducción cotidiana y generacional de la vida que seguía dependiendo mayoritariamente de mujeres en mi opinión y con esto termino la posibilidad de revertir esta situación de colapso pasa por asumir una premisa y luego tres principios que me parecen claves la premisa es asumir el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía no estoy hablando del decrecimiento del producto interior bruto ni del decrecimiento de los indicadores exclusivamente monetarios y flotantes que ha ido diseñando la economía capitalista la economía marginalista sino que estoy hablando del decrecimiento de la materialidad de la economía es decir de los kilos de materiales de los digamos de los tonelajes o de la presión sobre los recursos de la tierra y sobre los procesos que regeneran la vida en la trama de la vida no en la naturaleza ese decrecimiento es inevitable y viene por las buenas o por las malas por las malas es puro fascismo es básicamente el hecho de que aquellos que como decía antes tienen poder económico político militar sostengan sus estilos de vida mientras que cada vez más gente va quedando fuera va quedando en los márgenes de la vida o fuera directamente de la propia vida por no hablar del resto del mundo vivo del resto de compañeros de aventura planetaria que son el resto con los que nosotros y nosotras confirmamos la biodiversidad y que aparte desde una perspectiva absolutamente utilitaria de ser imprescindibles para que podamos existir como humanos son seres que tienen también digamos el derecho y la legitimidad a seguir formando parte de la trama de la vida los tres principios que podrían de alguna manera reencarrilar los metabolismos económicos en torno al decrecimiento de la esfera material de la economía por las buenas vendrían a ser el principio de suficiencia que es todo un debate material político y social que es lo suficiente en un marco limitado que es lo que necesitamos para poder sostener las vidas de todos y todas y ese debate está directamente ese debate sobre la suficiencia está directamente relacionado con el segundo de los principios que es el principio del reparto el reparto de la riqueza el reparto de los bienes el reparto de aquello que nos permite sostener la vida en común con dignidad y también el reparto de las obligaciones el reparto de las obligaciones que conforman tener cuerpo y ser especie el principio de suficiencia unido al principio del reparto nos coloca delante de la necesidad de redefinir cuestiones como el bienestar cuestiones como la libertad cuestiones como la vida buena cuestiones como la autonomía interdependiente cuestiones como la soberanía y el tercero de los principios es el cuidado y no me estoy refiriendo al cuidado de quien necesita que le pongan un pañal o al cuidado de quien no puede alimentarse sola o no puede levantarse o acostarse sola me estoy refiriendo al cuidado como principio que configure una palanca y un faro para el conjunto de la política pública y de la política aterrizada al cuidado de la vida es decir a la priorización de las condiciones de vida dignas para todos y todas como configurador de la política que sería una ley de extranjería desde la perspectiva del cuidado como sería la fiscalidad desde la perspectiva del cuidado como serían digamos las la organización laboral desde la política del cuidado como serían las relaciones exteriores desde la perspectiva del cuidado como sería la configuración del conjunto de lo que ahora mismo llamamos servicios sociales que en realidad tenían que ser como son en algunos lugares derechos sociales si pusiéramos el cuidado en el centro esos tres elementos desde mi punto de vista son claves y abocan a pensar y además a construir utopías y no lo planteo en términos de pensar la utopía como una especie de ilusión sino todo lo contrario probablemente cuando hablamos del colapso se nos va más la cabeza a la distopía pero la distopía se puede convertir en este momento en algo tremendamente conservador que haga que asumamos antes el fin del mundo que el fin del capitalismo por tanto la utopía desde mi punto de vista es el trabajo para configurar horizontes de deseo que puedan ser compatibles con la situación de planeta translimitado que tenemos en este momento y creo que es un trabajo que es imprescindible hacer creo que es un trabajo de una tarea política que supone una verdadera insurrección cultural además de material y que me parece que es un trabajo todavía pendiente en algunos de la política estoy hablando de la política desde los ámbitos progresistas sabemos que no es fácil no hay más que ver lo que pasó cuando os hablo del consumo de carne y de repente ese escándalo que supone porque tocar los pilares del modelo es casi una cuestión tabú y creo que es ahí donde nos vamos a jugar mucho y por tanto he agotado el tiempo que tenía y lo dejo aquí y os doy las gracias de nuevo por haberme permitido intervenir y quedo pues con muchas ganas de escuchar ahora mismo a Leandro o a Eva y después a vosotros y vosotras gracias pues adelante Leandro pues lo quieras pues adelante se me escucha también ¿no? sí ¿no? ¿se me escucha? sí de acuerdo muchas gracias bueno pues un placer haber escuchado a Yayo como lo fue anteriormente el profesor Susa Santos le agradezco que no haya utilizado powerpoint porque ha sido muy agradable verla mientras hablaba pero yo tengo preparado uno y lo voy a lo voy a poner voy a compartir pantalla a ver si no hay problema ¿se está viendo? ¿se está viendo? sí sí se ve perfectamente de acuerdo sí por favor bueno pues decía que vamos a ver voy a ir al principio ya que lo tengo preparado pues lo voy a poner pero ha sido muy interesante ver y muy agradable ver a Yayo mientras hacía su exposición tengo cuatro 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 temas cuatro ideas articuladas en esta intervención que es como se caracteriza y el trabajo que hablo tanto que hago tanto docente como de temas de investigación como en intervención social muy sectorial más sectorial de lo que se ha hablado hasta ahora y se seguirá seguramente hablando aunque se han tocado los temas de energía pero en un contexto más real lo mío es el agua que es un tema es un mundo muy complicado muy transversal que aborda desde la antropología hasta la ingeniería hidráulica pasando con la economía la ecología demasiado complicado para salirse de él por otra parte más aplicado más empírico bueno también lo ha sido evidentemente muy aplicado muy operativo a la intervención anterior unas pinceladas sobre el debate del concepto de escasez del agua una crítica un tratar es una vieja polémica que tenemos desde la nueva cultura del agua en España que yo creo que ya vamos a poder abandonar pero que quería sintetizar la deconstrucción del concepto de escasez en segundo lugar los impactos del cambio climático que ha sido mencionado brevemente en su referencia al agua claro que el clima y el agua forman un gran ciclo hidrológico climático forman una gran unidad en tercer lugar un comentario sobre la emergencia y los retos que plantea el derecho humano al agua al abastecimiento y al desarmamiento en estos últimos diez años en Europa todo el mundo ya lo estaba en Europa y en España y por último las prioridades de la política del agua para una transición ecológica justa como digo el punto de partida para que no se difumine y se vea por otra parte la consistencia con lo planteado con los escenarios planteados por el profesor Sousa Santos son que los problemas del agua son inmensos déficit abastecimiento y saneamiento cientos de millones miles de millones en el caso de saneamiento de seres humanos sin disponer de él en un telón de fondo de creciente deterioro de los ecosistemas acuáticos en los que se apoyan esos servicios la viabilidad de esos servicios un agravamiento producido por el cambio climático y la intensificación de las desigualdades intensificación y polarización una crisis ecosocial combinada integrada que problematiza todo esto ese es el telón de fondo y algunas cosas pueden parecer relativizar ese telón de fondo que no quería porque quería por ese motivo dejarlo muy claro el abuso del concepto de escasez del agua oscurece el protagonismo social en la producción de la crisis por supuesto que hay escaseces escaseces crónicas a todos se nos viene a la cabeza la situación de Palestina Gaza Cisjordania otros territorios del oriente próximo Sao Paulo en algunos momentos porque hay escaseces crónicas escaseces temporales que son sequía la sequía siempre es temporal el concepto de sequía por su propia naturaleza implica excepcionalidad temporalidad como diré breveísimamente luego se suele confundir el concepto de sequía con el de aridez que sí es un fenómeno permanente aunque cambiando en los grandes periodos cronológicos pocas veces la escasez es absoluta generalmente es una escasez socialmente construida nosotros conocemos los casos bien cerca los tenemos los casos de Almería con un clima semiárido una precipitación de 200 200 la mitad que la de Sevilla menos que la de Sevilla pero con 3000 litros habitante día de agua azul ahora lo comentaré para ese concepto de consumo prorrogateado por supuesto que los grifos pueden estar saliendo 10 100 110 120 agua potable con los grifos de cada habitante de casi todos los habitantes no de todos pero prorrogateado el consumo 3 toneladas de agua al día por supuesto en su mayor parte para la agricultura 80 85% incluso la almería 90% que exporta 200 millones de metros cúbicos al año en agua la llamada agua virtual que es el agua utilizada en la producción de las productos que se exportan lo mismo que en Doñana donde puede ser 35 o 40 millones de metros cúbicos al año que se están por no hablar del cultivo para la alimentación del ganado que ha mencionado ya yo antes el tema de la alimentación y que está tan en cantelero en este momento y que ha producido esta ofensiva tremenda al mensaje de tocar los modelos los modelos de consumo de vida el colegio de ingenieros de agrónomos de Albacete es decir una zona que se riega con la cabecera con las aguas subterráneas que alimentan el júcar y que se secan el júcar pues propone el desarrollo de los cultivos herbáceos para la alimentación animal no solo transgénicos sino regados aunque aunque también en algunos lugares utilizan no se riegan porque el clima permite su cultivo y se alimentan del agua verde el agua azul el agua verde es realmente la mayor parte del agua a veces el 90 en la albería el 90 porque hay muchísima evapotranspiración y en otros lugares el 60 no menos del 60 el agua verde es la que la que permite el desarrollo de los ecosistemas terrestres y el agua azul es la que corre la escorrentía que es de la que solemos hablar cuando hablamos de gestión del agua pero cada vez más se tiene en cuenta esa dimensión de la gestión del agua verde así como de la mencionada agua virtual es la utilizada la contenida en los productos esa sí se puede mover ¿por qué no decimos que el aire y la atmósfera es escaso? no decimos que la atmósfera es escasa sino que nuestras emisiones son excesivas tampoco hablamos de escasez de abonos fitosanitarios ¿qué diferencia el agua como un insumo? sé que esto es complejo sí pero está el debate está basado en que en el sistema sagrado de Almería o de Huelva no exigen un trasvase de abonos de fitosanitarios o de plástico pero sí exigen cargados de argumentos de solidaridad y de derecho al uso de un recurso natural de trasvases de agua de otros lugares es por eso por lo que es significativo el debate ¿no? en general se confunde escasez con aridez ¿eh? cuando la aridez lo árido es lo infumable lo árido es lo aburrido lo pesado ¿no? cuando la aridez es un componente fundamental los diferentes niveles de aridez son componentes fundamentales de los ecosistemas por eso tenemos ecinas o acebuches y no tenemos payas o nobles en Sierra Modena ¿no? pero claro ahí la visión de lo verde como óptimo está influyendo y marcando las valoraciones y los posicionamientos hay que cuestionar el concepto de escasez sigue siendo importante cuestionar el concepto de escasez y hablar de un recurso limitado como se ha dicho anteriormente respecto de otros materiales y desigualmente distribuido también la idea del desequilibrio hidrológico tan cara en el pensamiento el pensamiento social en los el pensamiento profundo de sociedades como la española y como otras muchas en el mundo oscurece y complica distorsiona el debate ¿no? hay exceso o déficit de bosques hay más o menos árboles todo el mundo en general le gustaría tener más árboles en algunos casos pero no se habla de desequilibrio ¿no? y de necesidad de porque no sería posible entre otras cosas pues lo mismo ocurre con el agua realmente el agua es muy difícil de transportar es muy cara el agua se mueve por su cauce y por el agua virtual claro con seguidos los productos y es enormemente conflictiva ecológica social y enormemente cara en términos de monetarios por unidad de agua a su transporte los debates sobre los recursos naturales son debates políticos y sin embargo los problemas del agua se naturalizan y con ello se despolitizan esas metáforas esas categorías de escasez de desequilibrio natural de desajustes de la naturaleza son constituyen metáforas que alimentan los discursos de la solidaridad por el agua que ya hace 15-20 años criticó o desmantó José Manuel Laredo pero que bueno aquí los tenemos en Andalucía tenemos en este momento aplicándose los trasvases del tinto y el piedras a la corona forestal y grandes debates sobre nuevos embalses con una viabilidad técnica por otra parte muy problemática paradójicamente es por esto la naturalización del volar alimenta apoya visiones prometeicas que están un poco en el sustrato de las perspectivas modernizadoras gestiones expertas enfoque tecno económicos hay una escasez que se puede hay un desequilibrio que se puede aliviar y se despolitizan las las soluciones el debate por el agua no es o es contrincante en el debate sobre el agua pues la naturaleza es casa desequilibrada los debates son sobre socio-ecosistemas sistemas socio-ideológicos intervenidos antropizados no solo sistemas intervenidos antropizados sino sistemas frutos de procesos históricos de transformación de la naturaleza a través de lo cual se construyen relaciones sociales y de poder hay una definición de una autora Butch James Butch que trabaja en la línea de Eric Swingendow que utilizando en inglés el concepto de paisajes del agua waterscapes dice entidades espaciales configuradas por flujos físicos de agua normas de acceso tecnologías instituciones prácticas discurso y significados que producen y están producidos por relaciones de poder como se expresa gráficamente en esa foto de un libro del año 94 sobre los regativos y las estructuras de poder que se editó en Malécia como de el año 94 bien el cambio climático viene a complicar esto viene a complicar esto en la medida que introduce la agencia humana no solo en el lado de las presiones de las extracciones de las intervenciones de las alteraciones sobre los ecosistemas sino en la fase atmosférica del propio ciclo bien es verdad que ya que ya en las etapas anteriores ya se estaba interviniendo en en la fase atmosférica del ciclo hidrológico a través de los cambios en la ecocotranspiración los cambios de uso del suelo producen de hecho uno de los motivos de los factores de la de la de la reducción de escorrentía de agua azul de agua azul que ya está constatada en España luego presentaré unas cifras que se producen por cambios en los usos del suelo en la reforestación en la reforestación de cabeceras por por disminución de ganadería extensiva usos rurales tradicionales de suelo y reforestación de mayor o menor cal es un un aspecto un factor de la disminución y bueno la alteración de las correctías superficiales las aguas subterráneas pero ya con el calentamiento con el calentamiento global la esta esta alteración adquiere una nueva escala oyendo los los argumentos o los comentarios sobre las las inundaciones de estos días en en Alemania he recordado esta esta relación de respuestas de los científicos años 80 es pronto es pronto para saberlo este fenómeno tiene que ver con el cambio climático es pronto para saberlo se están haciendo estudios tardaremos tiempo primeros años del 21 es compatible o no con lo que dicen los estudios los cinco últimos en la ocurrencia de este fenómeno es ahora X veces más probable pues bien la nueva respuesta es estamos ante un fenómeno de no solo de intensificación sino de aceleración de de los escenarios previstos creo que hay un un salto se está produciendo se ha producido un salto con los últimos fenómenos de temperatura y de inundación claro en Estados Unidos y Canadá y en Alemania sobre el agua los efectos del cambio climático son devastadores disminución de escorrentía el agua azul tanto superficial como subterránea por disminución de precipitaciones irregularidad de las precipitaciones y sobre todo indudable aumento de la evapotranspiración por calentamiento deterioro físico químico cuantitativo biológico morfodinámico menor dilución aumento de temperatura eutrofización de especies invasoras intensificación de fenómenos extremos que está dando la cara con gran potencia y alarma evidentemente de este fenómeno y las tensiones sociales consiguientes y económicas consiguientes como decía antes los datos los únicos datos sobre que por otra parte tienen ya 10 años con lo cual ya se consalida fueron los cálculos que se hicieron en el primer ciclo de planificación hidrológica del año 9 2009 2015 que se compararon las series largas series largas del año 40 hacia acá con la serie más reciente entonces se produce una disminución de precipitación manteniendo en un escenario de mantenimiento de la evapotranspiración se producen unos descensos de escorrentía que es la aportación al régimen natural el agua azul en el caso de toda Andalucía pues de 11.800 a 10.000 una disminución de 15% una disminución del 1.000% que se ha venido consolidando el dato y reafirmando y precisándose en los en los ciclos posteriores en este contexto general de bueno de los debates sobre la escasez o no de los impactos del cambio climático el tercer punto que quería comentar era este este fenómeno de la emergencia en Europa y en España del debate sobre el derecho humano al abastecimiento y al sanimiento que era algo propio de Latinoamérica sobre todo Latinoamérica pero también otros lugares no el problema pero si el debate y la lucha por el derecho humano de hecho fue Bolivia quien lo llevó en el año 10 a Naciones Unidas y se ganó en el premio de la Naciones Unidas la declaración formal del derecho humano al agua y al sanimiento el caso es que coincidiendo con la la promulgación del derecho a la institucionalización del derecho humano al agua y al sanimiento son dos derechos humanos el año 10 el año 8 o 10 la gran recesión la 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 crisis el aumento de las situaciones de pobreza vulnerabilidad social etcétera dieron lugar a un replanteamiento del tema de la realidad del derecho humano que se refiere a los abastecimientos al agua disponible con los hogares y al saneamiento en el mundo desarrollado Estados Unidos Canadá Europa y el con el calor de 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 esta recepción y de este debate debate se han desarrollado discursos movilizaciones y conquistas con un carácter netamente anticapitalista la defensa de la gestión pública de la gestión pública municipal y emerge el debate sobre lo colectivo lo comunitario muy presente no tanto en Europa y en España que existe como en Latinoamérica y otros continentes el agua hay que gestionarla públicamente bueno es el debate de la sanidad el debate de la educación el debate de otros múltiples servicios pero con una especial potencia una especial potencia una especial visibilización social del tema capacidad de de movilización de de recepción del tema y de movilización y organización defensa de procesos de privatización o movilizaciones por objetivos de remunicipalización de recuperación de la titularidad hay casos emblemáticos como el de como el de París que por otra parte es el país de la gestión privada del agua donde radican las principales corporaciones que gestionan el agua a nivel mundial no todas pero algunas y en donde pues hay esta recuperación de la de la gestión municipal va unida a tarifas asequibles a garantías de no cortes a transparencia a información transparencia rendición de cuentas porque el derecho humano al agua ahora hemos descubierto los que no estamos ahora ya llevamos años pero antes del año 10 pues no estábamos en estas cosas del derecho humano muchos el derecho humano tiene unos criterios fundamentales unos criterios normativos en el caso del agua disponibilidad calidad aceptabilidad etcétera y unos criterios comunes que son participación acceso a la información transparencia rendición de cuentas sostenibilidad y esto se ha de esto se ha hecho en el caso concreto de España también con el de fondo de Europa pero en el caso del correcto concreto de España se ha construido un movimiento que puede estar representado por la red agua pública que coordina plataformas organizaciones sociales de diverso tipo etcétera que ha conquistado la bandera del derecho humano al agua ha conquistado la bandera del derecho humano al extremo de que ahora ya no se han tenido que dar cuenta pero era combatido por las grandes corporaciones por FCC ACS Acualia ACPAR combatido aquí no ¿en qué hablan ustedes de derecho humano? si aquí no falta el agua bueno si falta solamente se cortan con la crisis pobreza energética pobreza hídrica sino que hay bolsas de pobreza ya no solo de asequibilidad sino de accesibilidad y hayan surgido las grandes situaciones de los poblados de los asentamientos de los trabajadores temporeros agrarios de diversas comunidades autónomas de diversos lugares así como en las áreas metropolitanas etcétera ¿no? hace falta la gestión pública que garantiza que esto no se dé y por otra parte atención a una nueva gestión pública ¿no? la gestión proprática opaca que es bien conocida en los sectores del agua extremadamente resistente a los cambios sino incluso en las empresas municipales no digamos en las administraciones ya estatales información transparencia que se abran las cuentas al público que se entre en los consejos de administración y esto choca contra la lógica de digamos sobre el beneficio sino de la propia gestión comercial empresarial en nuestro caso hay ejemplos muy interesantes uno de ellos es el de Aguas de Cádiz Aguas de Cádiz que está haciendo un trabajo muy bueno esta tarde esta tarde hay una reunión de la RAP y entonces para escudo social el escudo social decía antes ya no escudo social se le escapó el escudo social los detectos de marzo prohibiendo el corte de agua luego se han ido recortando reactivizando recortando dichos decretos y tenemos el debate sobre la necesidad de su continuación en aspectos de desahucios en aspectos energéticos y en nuestro caso en el aspecto de agua de prohibición de los cortes prohibición de los cortes mínimo vital como se materializa el derecho humano tenemos un tema muy interesante en nuestro momento que es la transposición de la directiva de agua y consumo humano que funde los dos grandes bloques de gestión de política de agua la de cuencas hidroelógicas la de masas de agua y la del ciclo urbano y velas la conexión entre ellos en la salud de los ecosistemas que son la única garantía de la viabilidad de los abastecimientos presentes y futuros por terminar creo que me quedan tres o cuatro minutos ¿qué prioridades de política de aguas que tenemos o se pueden plantear se pueden discutir en este momento bueno tenemos en este momento en exposición pública los planes hidrológicos de cada cuenca por ejemplo mañana es un acto de presentación del plan del Guadalquivir del plan del Ebro concretamente aquí en Sevilla del plan del Guadalquivir el plan de Urreo es un proceso interesantísimo sobre sobre el papel de planificación circular he hablado del primer ciclo 9-15 15-21 estamos entrando en el tercer ciclo de planificación todo previsto desde el principio si las cosas se planificaran sabemos que hoy y mañana vamos a tener la presentación lo sabíamos grosso modo desde el año 2000 porque unos calendarios más o menos se cumplen cada vez se cumplen mejor los contenidos bueno los contenidos habréis oído la noticia muy insuficiente pero muy importante los planes hidrológicos del Estado español prevén reducción de disponibilidades 5-15% de aquí al 30-35 no recuerdo exactamente la fecha creo que es el 2030 reducción de metros cúbicos de hectómetros cúbicos por el telón de fondo del cambio climático y por necesidades de caudales para mantener los mínimos vitales de los ecosistemas están en situaciones muy eficientes hay que ajustar las demandas hay ya un mensaje desde desde el Estado de que esto es necesario hay que revisar a la baja de los recursos redimensionar los usos del agua esto es interesante es como si dijera oiga que el año 30 va a haber va a haber menos menos hidrocarburos menos hidrocarburos o bueno en el caso de la energía no me meto en el tema porque sería sustituida por otras energías renovables que tienen otros problemas pero menos cemento programada no por no por recesión sino por programación planificada es interesante mayor exigencia usos consultivos tienen que ser mantenidos en el futuro con una dimensión menor eso ya se ha asumido oficialmente va a haber muchísimas resistencias y ahí emerge el tema del reparto el tema del reparto esto toca a los regadíos especialmente y los regadíos es un enorme problema social un problema social territorial que solamente se puede abordar de esa manera programada y no caótica de esa manera programada planificada democráticamente y no caótica envía reparto es un tema del que se habló se dejó de hablar se habló en la sepilla del 90 95 se dejó de hablar y las organizaciones agrarias de pequeños agricultores que no se atreven a hablar un bloque un bloque estamental un repliegue estamental solamente sectores ya alternativos pero no las grandes organizaciones agrarias de pequeños COACUPA y tal no quieren hablar y nosotros en Andalucía tenemos una experiencia de trabajo de colaboración con ellos que son la mesa social del agua de Andalucía y se lo estamos viendo todos los días prioridades de la orientación de las otras prioridades garantía del abastecimiento máxima calidad y mejora del estado ecológico de las masas del agua que es la única garantía de que esto se pueda producir y ahí recuerdo la conexión con esta otra normativa europea la directiva de aguas potables que abre un proceso de mejora mejora de identificación de zonas de adaptación protección y ahí está urbanismo ordenación del territorio agricultura turismo y todo eso son políticas autonómicas por tanto la involucración de las comunidades autónomas es fundamental en los nuevos planes una coordinación mucho mejor y por último coordinación con planificación que también la hay políticas y planificación de sequías e inundaciones y quiero acabar pues con un mensaje positivo en la medida en que realmente el tema de la inundación el tema de la gestión de la inundación ha dado un giro total conceptualmente y no solo académicamente técnicamente y normativamente hoy en día no solo se sabe lo que hay que hacer sino que está establecido en la normativa modificación del reglamento del dominio público del año 8 planes de gestión de riesgos del año 10 modificación del año 16 estrategia estatal de infraestructura verde y restauración ecológica del 17 se sabe lo que hay que hacer se sabe lo que hay que hacer y no solo se sabe si está en la normativa por tanto hay trabajo que hacer y cambios que impulsar en este subsector que es la inundación dentro del gran tema del agua muchas gracias Gracias Leandro por tu presentación le doy la palabra a Eva gracias cuando quieras Eva Sí, hola ¿se me escucha bien? ¿me también? Sí, sí se te escucha Perfecto Bueno, pues primero claro toca agradecer a la CIN y a Pablo Lavirela y especialmente claro que hayan querido contar con nosotros y desde ya agradezco muchísimo que se me haya incluido en la mesa con Leandro del Moral y con Yaya Herrero a los cuales admiro hace mucho como investigadores como activistas y como personas y después de escucharlo la verdad es que queda queda muy poco que decir no porque no haya temas que abordar sino porque es un verdadero gustazo escucharles tanto a Yayo como explica de esa manera tan sencilla pero luego en el fondo tan compleja de abordar la ecodependencia y la interdependencia que es algo que deberíamos tener mucho más interiorizado todas las marxistas y hablar aleando el presupuesto de agua que siempre es un gustazo y más hoy que además nos desayunábamos con esa noticia con el problema que se está habiendo concretamente en Andalucía con el exceso de regadíos y bueno la proyección a futuro de lo que va a significar no solo a nivel ambiental sino desde luego también a nivel social yo creo que acertáis y acertáis mucho poniendo una mesa sobre colapso ecológico y sobre los bienes del planeta y los retos ecosociales que tenemos por delante y hacerlo en el contexto de la pandemia y de alternativas neumotráticas yo creo se ha dicho creo que ha sido una aventura a dos santos que esta pandemia nos ha traído un cambio de ciclo yo no sé si tanto ha sido esta pandemia la que ha traído el cambio de ciclo creo que venía fraguándose antes el cambio de ciclo tiene mucho que ver con la crisis ecosocial que ya daba su cara antes del desayuno de la pandemia pero desde luego creo que la pandemia ha sido el pistoletazo de salida con toda su pólvora en el aire y el gran problema creo que y de eso no estamos siendo muy conscientes estamos pensando mucho qué hacer para salir de esa pandemia cómo nos podemos organizar qué vamos a hacer para sobrevivir o incluso qué pasaría si no hubieran otras pandemias pero se está abordando menos notablemente menos qué vamos a hacer para que no haya más pandemia y creo que esa es la clave fundamental de lo que tenemos que hablar como marxistas y a lo que nos tenemos que intentar responder porque realmente esa es la gran pregunta y además una pregunta que nos da muchísimo miedo citaba pero muy suficientemente ya yo a Fernando Valladares y es verdad una explicación maravillosa sobre sobre el papel que tiene la biodiversidad en la contención de las pandemias tanto el efecto de infección como otros otros efectos y cómo estos efectos se van perdiendo gracias entre comillas al sistema especialmente agroalimentario que hemos impulsado ante internacional el cómo vamos acabando con determinados espacios naturales determinados ecosistemas sobre todo para incorporarlos a tierras de vocación ganadera y de tierras de vocación agraria para alimentarnos y cómo eso está llevándonos a tener una permanente exposición a que pueda llegar una nueva pandemia y de hecho es algo que no dicen los ecologistas lo están planteando la propia la propia OMS la propia FAO advirtiéndonos de que cada vez más va a haber más enfermedades de origen zoonótico estamos hablando de que pueden ser las próximas emergentes el 70% y cómo no estamos preparados porque pueden no tener nada que ver con esta pandemia que hemos tenido por un perfil muy respiratorio pero si no pueden ser de otros perfiles pueden ser más agresivas o pueden ser de cualquier otra manera y la necesidad de repensar para empezar el sistema agroalimentario como hemos visto no va a ser muy fácil citaba Leandro el grandísimo lío que se ha que se ha montado recientemente y bueno todavía colea que todavía queda de debate sobre la necesidad de consumir menos carne roja algo que en principio no debería haber generado ninguna polémica es algo que se puede decir cualquier médico por la parte de salud lo llevan diciendo mil años cualquier persona que venga de endoedologista o que venga de los sectores incluso agroecológicos ha generado vamos una tormenta total en el país y al final es que de lo que estamos hablando es de lo mal que se lleva como sociedad que se toque podríamos decir no es exactamente el consumo sino que se nos toque aquello que venimos haciendo todos los días entonces lo que entendemos que es nuestra forma habitual de vivir y para combatir el colapso al que estamos abocados a todas luces para combatir la crisis ecosocial que tenemos necesariamente y de manera radical va a tener que cambiar nuestra forma de vivir y esa probablemente sea una de las primeras preguntas que como marxistas tendríamos que hacer ¿qué significa en el concepto marxista hoy aquí ahora tener cubiertas las necesidades vitales tener cubiertos los servicios y los bienes necesarios para tener una vida divina porque mientras no respondamos a eso el problema es que incluso dentro de la propia izquierda y dentro de los intentamos ser marxistas o intentamos formarnos para ellos tendremos muy difícil de ver posiciones frente a la emergencia climática que tenemos ahora mismo porque en sustancia es de eso de lo que estamos hablando todos los grandes retos que tenemos ahora mismo son retos lo ha dicho magníficamente bien Leandro son retos de carácter hidrológico de acceso a agua en suficiente cantidad pero claro cabe preguntarse qué es suficiente cantidad para algunos son retos agroalimentarios son retos de producción que cuánta tierra hacer que tenemos para producir qué y cuánta agua tenemos para poder mantener esta producción son retos de carácter de transporte cuando estamos hablando del pico del petróleo estamos hablando también del modelo de transporte el modelo de sociedad el modelo de ciudades el modelo en general de país que tenemos estamos hablando también por supuesto y profundamente del modelo de servicios públicos estamos hablando de cómo vamos a enfrentar las siguientes pandemias en un contexto de creciente de recursos ya lo vimos sobre todo el pasado año qué ocurre cuando la pandemia azota a zonas donde no existe acceso a agua potable en condiciones mínimas qué ocurre cuando hay zonas donde están profundamente desindustrializadas donde no pueden acceder a algo tan básico como un respirador no pueden acceder a medicamento estamos hablando de todo eso o sea cómo vamos a responder a un modelo incluso de civilización porque además aquí avanzamos con otra otra cuestión que creo que hay que ponerla y que me encanta el concepto de descolonizar el marxismo porque tiene algo que ver con eso todo este modelo que tenemos ahora y cómo queremos responder a los retos que vienen qué vamos a hacer para que no nos falte ese mínimo vital tiene mucho que ver con qué estamos haciendo con otros países o sea cómo estamos exfoliando cómo formamos parte también el norte y incluimos también a España pero incluimos también a Andalucía con todo lo que tenemos de ese capitalismo caniva en el que los recursos que necesitamos para casi lo que hacemos todo el día todo el rato vienen extraídos casos exfoliados incluso de manera violenta de otros países es decir de otra clase obrera que está peor que nosotros y a la que exfoliamos para conseguir el acceso a esos servicios y ojo que eso no quiere decir que todos seamos exactamente igual de culpables evidentemente una persona que con muchísimas dificultades llega a fin de mes o no llega o no tiene acceso al agua potable diariamente o no puede alimentarse de manera sana y suficiente evidentemente no es culpable la situación de la que estamos lo que sí es importante interiorizar dejando aparte estas desigualdades que hay que enfrentar pues no es elegir una lucha u otra dejando aparte estas desigualdades extremas sí que es cierto que a nivel internacional tendremos que recuperar no sé cómo algún concepto internacionalista del que teníamos para entender que todo lo que hagamos aquí tiene una repercusión en otros países y que por tanto necesitamos reflexionar sobre nuestro modelo de producción y sobre todo nuestro modelo de consumo soy muy insistente con el tema del consumo porque creo que esta es la gran batalla cultural y ideológica que tenemos por delante es decir no nos faltan estudios científicos quizás nos falta saber transmitirlos y saber llegar no nos faltan los estudios que nos dicen técnicamente lo que podemos hacer tecnológicamente lo que podríamos hacer y hasta dónde podríamos llegar todo eso está el problema es que somos muy profundamente incapaces de hacer que lleven a la inmensa mayoría de la sociedad y sobre todo que entiendan que entre ese estudio y esa alerta ecologista por ejemplo que se da y su forma de vivir hay un lazo inquebrantado tenemos últimamente un montón de debates sobre la mesa que no conseguimos terminar de cerrar y que especialmente dentro de la izquierda nos están resultando dolorosos tenemos que en algún momento cerrar y resolver algunos más emponados podría ser el caso de la carne que se está emponando quizás en demasía pero que al final es un ejemplo es decir tendremos que cambiar nuestros hábitos de consumo alimentario en general no podemos seguir consumiendo lo decimos constantemente no podemos seguir consumiendo espárragos que vienen de Perú cuando aquí en Sierra de Lleguas se producen los espárragos y los agricultores y las agricultoras no quieren para mantenerse claro pero es que eso significará un cambio y este cambio significará que no tendremos acceso a determinados alimentos baratos porque vienen muy subvencionados generalmente a través de los combustibles otro tipo de políticas y tendremos que acudir a aquellos productos que son más cercanos a los que decimos además de la producción que decimos defender pero que probablemente tengan un reequilibrio en cuanto al costo claro segunda parte esto implicará que tendrá que haber unas políticas públicas de alimentación que garanticen que no dependan del dinero que tú puedas tener cada vez cada mes a través de un trabajo generalmente cada vez más precario para poder acceder a ellos es decir tenemos que poner patas arriba e entero el sistema alimentario desde la producción hasta la distribución y el consumo que será doloroso seguro pero es la única día que habrá en el caso de las energías que es como el otro gran bloque que tenemos ahora mismo en debate está pasando tres cuartas de lo mismo llevamos años diciendo la necesidad de alcanzar un horizonte 100% renovable porque por una parte como ha explicado brillantemente Yayo el petróleo se agota por lo menos el petróleo que podemos extraer de manera viable y que podemos utilizarlo de manera que los costes no se disparen y sea suficiente y por otra parte por tratar de mitigar ese cambio climático que está trayéndonos todo lo demás que estábamos comentando a lo largo de esta mesa bien vale pues ya lo tenemos claro pero han llegado unos fondos de reconstrucción que dicen perfecto pues para allá ¿qué ha ocurrido con eso? tenemos ahora mismo un cambiado el CAM y no sin pierda razón la salida del modelo energético que tenemos ahora mismo que se aboca al colapso y que tiene que transitar hacia un modelo de energías renovables no puede ser a costa de seguir extrayendo todos los recursos del rural de dejar en una situación profundamente comprometida las tierras fértiles también la biodiversidad y además hacerlo generando una burbuja económica que nos va a llevar a una situación cuanto menos comprometida incluso económicamente en gran parte de los territorios y en gran parte del país ¿cuál es la solución? la solución desde luego tendría que haber sido empezar no por decir aquí va a ir todo esta motocón de dinero para que se haga la transición energética que necesitamos tenemos que haber empezado por disminuir pero y muy profundamente los consumos energéticos que estamos teniendo de nada sirve hacer una planificación de qué energías renovables necesitamos con el consumo de hoy cuando ese consumo va a ser insostenible con petróleo sin petróleo con petróleo con petróleo y el sistema energético que tenemos va a tener mucho que ver con otra de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer que es ¿cómo vamos a planificar? por cierto esta pregunta no es nueva la pregunta se lleva haciendo toda la vida lo que ocurre es que ha cambiado el contexto y para empezar ya no podemos planificar cada uno de los sectores por separado de nada sirvan que hablemos de cómo vamos a enfrentar la necesaria reindustrialización de este país que efectivamente es necesaria en los países que lo vimos en la pandemia en los países que han perdido su industria base lo han tenido muchísimo más complicado que aquellos que tenían una industria potente y en el caso de España con los mascarillas como ejemplo paradigmático lo conocimos muy bien de nada va a servir que planificemos cada uno de los sectores por separado si no somos capaces de entrelazar y entrelazarlos aquí y entrelazarlos con el resto de los países cuando hablamos de que no queremos bajar la calidad de vida sin que queremos expandirla y universalizarla tenemos que ser muy conscientes de que no todo va a ser universalizable y sin embargo seguimos teniendo el concepto de que tenemos que pelear por acabar con esta crisis económica derivada de la pandemia o en algunos casos derivada de la crisis desde el 2008 que no se terminó de cerrar o vamos a abordar la crisis ecosocial con las mismas herramientas con las que hemos venido abordando las crisis anteriores sin tener en cuenta que nos faltan y ese va a ser uno de los grandes problemas y va a ser uno de los grandes problemas porque queramos o no el capital ya lo ha visto muy claro la salida decrecientista del capital ya está en marcha esa es la que no queremos ver no queremos hablar de decrecimiento porque da mucho miedo porque a ver cómo lo explicamos porque hay Dios mío que cuando hablemos con decrecimiento no nos va a entender nadie pero el capital lo ha hecho sin decir la salida de Green Wall Street es bastante parecida a esa salida decrecientista del capital que ahora tiene que tener una cierta caramable con la Green Wall Street pero que sin lugar a dudas acabará una salida profundamente ecofascista como ya se está dando en algunos de los países a los que se extraen determinados recursos minerales energéticos alimentarios o de territorios y que se agudizará cuando los conflictos sean cada vez mayores consecuencia del cambio climático con lo cual esa salida ecofascista es la que nos está diciendo o esa previa con el Green Wall Street es la que nos está diciendo que el capital no entiende cuando el agua sale a bolsa o cuando antes ya estaban en mercados de futuro los recursos alimentarios más básicos puede ser el frío puede ser el maíz nos están diciendo que van a gestionar el descenso de los recursos van a gestionar ese decrecimiento como saben hacer es decir desde la perspectiva de las empresas de los beneficios para unos pocos y del espolio a todos los demás frente a eso igual que los marxistas tenemos claro que la socialdemocracia no es solución para abordar los problemas de la clase trabajadora creo que debemos empezar a tener muy claro que esa salida socialdemócrata que a veces abrazamos para enfrentar la crisis ecosocial tampoco va a ser una solución realmente podemos hacer unas grandes charlas sobre qué nombre le ponemos pero básicamente a lo que nos tenemos que enfrentar es a la necesidad de abordar un decrecimiento democrático porque la cuestión no será como decía si hay decrecimiento o no hay decrecimiento decrecimiento ya hay en un momento en que disminuyen los recursos a los que tenemos acceso como decía puede ser que no se agote pero desde luego si está comprometido la extracción a unos precios asequibles y de manera que llegue a todo el mundo puede ser pues decía Leandro que no es que se vaya exactamente a agotar el agua pero desde luego sin los usos que hacemos de ella superan con mucho la capacidad de carga del sistema luego nos vamos a ver seriamente comprometidos la planificación del decrecimiento ese decrecimiento democrático es empezar a dar respuesta a quién va a decidir cómo se va a decrecer qué se va a decrecer cómo se va a repartir quién va a tomar todas esas decisiones es la planificación económica tradicional izquierda marxista pero aplicada al marco que tenemos de recursos naturales a mí me resulta muy bonito decirlo porque creo que es importante que es uno de los grandes retos que se ha marcado la nueva dirección de izquierda unida no sólo porque haya una responsabilidad de ecología con un papel importante de la dirección federal sino sobre todo por dos hechos que han marcado con muy pocos meses de diferencia un cambio un cambio ideológico y un cambio de batalla cultural en nuestra organización por una parte que saliera aún nuestra bandera que como sabéis es una de las revistas teóricas del partido más históricas y más antigua que tenemos dedicada al decrecimiento desde todos los puntos de vista creo que ha marcado una senda que hace muy poco no hubiésemos apostado en que esa senda se pudiera emprender habría habido una reacción mucho más fuerte y el hecho de que se haya lanzado un grupo de trabajo interno dentro de izquierda unida para hablar de políticas de crecimiento porque una de las cosas que analizábamos es que el gran problema que tenemos son dos grandes problemas uno el miedo increíble hablar de decrecimiento es un miedo social pero es personal es económico es es un miedo casi atávico nadie en su cabeza quiere dejar de tener acceso a aquello que cree que es necesario para su vida y y por otra parte la la profunda falta de capacidad para soñar se dice muchas veces ¿no? a por redes un lema de que nos cuesta más pensar en el fin del capitalismo que en cómo abordar el cambio climático y eso es un poco así lo que pasa es que va unido porque la lucha contra el cambio climático solo será posible en un contexto de acabar con el con el capitalismo y que por tanto no sea el capitalismo y su afán evidente por generar cada vez más beneficios a costa de lo que sea lo que pueda luchar contra el cambio climático ese miedo yo creo que el problema que nos trae es que de momento nos ha dejado paralizados el miedo sería fantástico si nos sirviera para hacernos preguntas creo que cada vez más gente empieza a hacerse esas preguntas y eso es una noticia muy positiva y por eso hemos conseguido que nuestra bandera se dedique a hablar de crecimiento por eso hay gente que se está implicando en espacios como este para hablar de qué alternativas tenemos y la capacidad de soñar es algo que tenemos que engrasar mucho mejor creo que nos falta muchas veces más poesía y más cuentos de hadas porque nos faltan nos falta imaginación el gran problema que tenemos es cómo decirle a la gente que vamos a decir que en primer lugar tenemos que ser capaces de diseñar qué son esos bienes y servicios que nos permiten una vida divina a nosotros a las generaciones siguientes y a las personas que vienen muy lejos pero a las que les tenemos los recursos es decir tienen que ser unos bienes y servicios un nivel de vida universalizable que no comprometa a nadie ni de esta generación que estamos aquí en cualquier lugar de la geografía ni los comprometa a las generaciones venibles en segundo lugar responder a algo fundamental es qué sistema económico se puede poner en pie que de respuesta es desde luego no puede ser uno cuya base fundamental sea la producción sin límite para conseguir los beneficios sin límite entonces tendremos que diseñar y poner en pie un sistema yo tengo claro cuál es el mío el que yo entiendo que es el mejor sistema que seríamos socialismo pero tendremos que tener más aliados aquí habrá que hacer alianzas con el mundo sindical con el mundo ecologista con el mundo feminista porque ese mundo no se va a construir solo con nuestras manos no somos tantos ojalá pero de momento necesitamos las manos de todo el mundo en tercer lugar si cuando estamos construyendo este sistema si no va a ser un sistema basado en la producción sin límite y el conseguir los beneficios sin límite cómo va a ser el sistema laboral cómo garantizamos que a todo el mundo le llegue vamos a trabajar menos eso que significará son las grandes preguntas que se hacen es decir todos tenemos muy claro que todo el mundo no va a poder tener un coche eléctrico porque es materialmente imposible y si gastamos todos los minerales necesarios o el coche eléctrico pues igual tenemos problemas para hacer esa transición energética justa hacia energías renovables que sustituyan las energías fósiles y luego tendremos otra serie de problemas para otra serie de tecnologías que también nos hacen falta y que también compiten por minerales muy similares ¿cómo vamos a hacer esto? sí tenemos claro eso lo primero que nos encontramos es un profundo rechazo por los sectores industriales pero no me refiero a los grandes patronales sino al legítimo rechazo que les genera a los trabajadores y las trabajadoras de otros sectores pensar que queremos cerrarles sus puestos de trabajo y dejarles en la calle ¿por qué? también hay que entenderlo vienen de años de reconversión industrial que ha significado una patada por el mejor de los casos te vas con una buena indemnización por ir a tus hijos y esa comarca está condenada a la nada atraer ese tipo de sectores y poner en pie un discurso y un modelo que diga no, aquí nadie quiere acabar con los trabajos queremos decrecer en determinados tipos pero ese decrecimiento va a permitir crecer en otros sectores que también seguirán haciendo falta que van a ser sectores esenciales para garantizar esa vida digna que tenemos ese mínimo que hayamos elegido para que nos llegue a todo el mundo y garantizará también tu vida digna yo creo que responder esas tres preguntas responderlas con muchísima imaginación y desde luego empezar desde ya a posicionar este tipo de debates a ser incómodos pero a plantear que cuando tú a lo mejor estás eligiendo un determinado bien de consumo probablemente estás reproduciendo una serie de elementos que impiden que de facto cambiemos el sistema es decir y por resumir y con esto con esto acabo creo que es fundamental salir del bucle de por una parte esto solamente se consigue con medidas individuales mis cambios de hábitos de consumo lo garantizan todo que esa es la salida greenwashing y un poquito más adelante la salida ecofascista tenemos que salir del bucle de esto solo se consume esto solo se consigue ya con la revolución total ecofeminista lo hemos alcanzado todo todos los países a la vez y Marte también y ahí entonces ya sí podemos cambiar porque tampoco es real esa revolución se construye se construye y se organiza con las masas populares y esas masas tendrán que tener claro y tener el convencimiento de que es necesario los cambios en las pautas de consumo que vamos a tener todos para garantizar que acabamos con las desigualdades sociales por supuesto las desigualdades económicas las desigualdades frente al cambio climático si no conseguimos romper esa autorrueda que últimamente son probablemente el gran debate que estamos teniendo no solo en planecológicos todo el resto de planos también en el económico tendremos serios problemas para poner en pie ese sistema y por tanto serios problemas para alcanzar el socialismo al que se supone que aspiramos por lo menos gran parte de las que estamos aquí ahora creo que ya he consumido incluso más de mi tiempo tengo cierta tendencia a hablar así que lo dejo aquí y bueno quedo a puesta a disposición para aclaraciones presentes o lo que necesito Bueno muchísimas gracias Eva voy a retomar yo a partir de aquí esto para las preguntas y demás sabéis que tenemos ahora una media hora para dudas preguntas o compartir lo que os haya suscitado las reflexiones de Yayo que gracias también también a Leandro muchísimas gracias lo dicho podéis ir pidiendo turno de palabra en el chat o levantar la mano directamente sé que tenemos hambre sé que estas horas son un poco un poco malas pero creo que el debate es muy interesante porque nos afecta a todas lo hablamos mucho también Eva y yo que nos jugamos la vida literalmente con este tipo de cuestiones así que espero que tengáis algún planteamiento que hacer mientras tanto si queréis os puedo plantear yo porque también creo que teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos últimamente con esta campaña que se ha hecho acerca del consumo de carne que ha puesto como muy de relieve esa confrontación de la que hablaba Eva ahora y también de la que hablaba Yayo al principio de por una parte tenemos que apelar a la responsabilidad individual de los cambios de consumo en el día a día y demás pero obviamente esa no es la única solución sino que también va de la mano de un cambio de las formas de producción y hemos visto como incluso muchas personas que son cercanas al cambio reaccionaban con una cierta negativa en el sentido de no se puede pedir a los ciudadanos a la familia de los trabajadores que hagan este tipo de cambio y no interpelar o no hacer cambios a nivel estructural sobre el sistema de producción o empezar por estos cambios un poco ya dentro de como si estuviésemos haciendo sermones desde el ecologismo cuando llevamos mucho tiempo hablando de esto y hablando precisamente de lo que hablabais de cuáles son los cuidados que tenemos que aplicar de cómo hacernos responsables de la parte que nos toca como individuos y ciudadanos y ciudadanas pero también de los cambios estructurales que hay que hacer en otro sentido y a mí esto es más una reflexión de una pregunta pero bueno a mí todo esto me recuerda siempre porque yo soy muy gramsciana y siempre acabo volviendo a este tipo de debate a la relación que fluctúa entre base y superestructura no se trata solo de cambiar la parte económica sino que también se pueden ejercer cambios en nuestra forma de vida que deriven luego en cambios en la base económica y cómo nos relacionamos con el sistema de producción quería preguntaros a todas en la mesa cómo veríais vosotros si realmente pensáis que yo creo que es posible obviamente por eso lo comento pero si tenéis ejemplos o si tenéis dentro de vuestro conocimiento alguna clave de cómo estos pequeños cambios personales de condiciones de vida sobre todo de replantearse porque creo que es lo que realmente es necesario repensar cuáles son esas condiciones básicas para la vida de las que hablábamos antes que sean compatibles con la vida pero no solo de los países industrializados que ya tienen una determinada situación sino en general y cómo se puede aplicar si queréis como veo que Carlos ha levantado la mano sumamos mi pregunta a la que haga él y después ya contestáis ¿vale? Carlos adelante Hola buenas tardes espero que se me escuche creo que sí ¿no? Sí todo bien Vale gracias Paula una pregunta muy concreta porque entiendo que ya es tardecito en cuanto a lo que ha comentado Eva me gusta lo que lo que comenta en cuanto a que estas medidas referidas a lo ecológico según ella ha comentado no van dirigidas solo al aspecto del consumo y la distribución sino también a donde le hace daño al capital que es en la producción ¿no? Sería lo interesante cambiar el modelo productivo cambiar todo lo referido al sector industrial en el caso de Andalucía por ejemplo sería reiniciarlo porque la industria como sabemos pues no existe pero como militante y como trabajador me ocurre siempre lo mismo cuando escucho a representantes de Izquierda Unida o del PC veo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que después se lleva a la práctica sabemos todos que los fondos europeos del plan de recuperación y resiliencia no sé si se han otorgado ya pero sé que muchas empresas han solicitado cantidades millonarias de euros que son empresas precisamente contra las que deberíamos luchar Iberdrola Endesa todas ellas cumplen los requisitos ecológicos y tecnológicos que pide la Unión Europea y se van a llevar cantidades inmensas de dinero si finalmente les son respondidos de forma positiva a esas solicitudes de fondos y entiendo que será una parte grandísima en comparación con la que se llevarán otras empresas que entiendo que también se llevarán lógicamente que sean digamos honestas que sean empresas que de verdad tengan un interés social y sean comprometidas en el sentido ecológico entonces como digo una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace porque finalmente donde le hace daño al capital que es en la producción no le vamos a hacer daño a ninguno de hecho incluso le estamos sosteniendo diría yo entonces esto incumple una máxima marxista que sería la de abordar el aspecto fundamental que es la raíz económica y además no llega a los trabajadores no son yo que haya reformas por supuesto que sí siempre que sean transformadoras o aumenten el nivel de conciencia de los trabajadores pero es que hay que decirlo con el dedo respeto pero hay que decirlo no llegan a los trabajadores los trabajadores los que vemos es que sube la luz sube la gasolina nos hablan de que comemos mal pero después lo verdaderamente importante no cambia por tanto ni son media transformadoras revolucionarias en el sentido de que cambiarían el modelo productivo ni tampoco lo son en que vayan sumando conciencia los trabajadores de manera que llegue un momento en que cambian las condiciones subjetivas entonces me gustaría por favor si me pueden dar un comentario al respecto de esto muchas gracias si hay alguna otra pregunta juntamos tres como antes o Leandro quieres hablar directamente si vale pues si hay alguna pregunta no no otra pregunta otra pregunta sí vale vamos parece que no hay ninguna de todas maneras ¿no? ¿hay alguien que quiere intervenir? José Manuel sí muy buenas felicitaciones a las tres ponentes yo al hilo de lo que decía el otro compañero el Carlos no un poco pero es intentar enlazar con el discurso del maestro de Boa ¿no? o sea yo creo que hay un proceso de no sé si de naturalización como decía Leandro de fetichización o de no sé parece que es una creencia que desde dentro de la propia dinámica egocéntrica moderna de desarrollo parece que va a estar la solución o sea es como es como creer que los que están provocando porque parece que hemos llegado a una situación aquí como por generación espontánea natural o sea hemos llegado aquí porque la vida es así no hay unas responsabilidades importantísimas importantísimas que incluyen ahora mismo incluso a la compañera Eva porque forma parte de un gobierno de 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 coalición entonces esa esa equidistancia un poco entre lo individual y la revolución total vuelve a incidir en el tema reformista que nos ha llevado hasta aquí ahora mismo entonces yo voy por intento a no sé a hablar también le pregunto ya porque por el Green New Deal o sea todo el capitalismo se va a poner verde pero es que se va a poner y lo decía la compañera Carlos es que van a recibir los fondos porque hay una perversión y consideramos esencial por eso los discursos periféricos como el de Boa o como los de los marxismos negros marxismos latinoamericanos teología de la liberación me parece que es la única opción porque todo lo que me parece que es darle la darle a los a los causantes del problema la única llave de la solución me parece que es un error y al compañero Leandro del Agua que como es sectorial no sé le preguntaría un poco por el agua embotellada ya un poco por provocar es que me parece un poco una pasa no sé si hay algo más perverso que una Coca-Cola que necesita tres litros de agua o embotellada el agua y primero te salda yo que ya no sé y disculpadme y muchas gracias a las tres Bueno pues si queréis ya empezamos con la respuesta ¿vale? Muchas gracias Bueno pues yo me animo ¿se me oye? Bien empezando por esto último una de las características de este movimiento social en relación con el derecho humano al agua el mínimo vital la gestión municipal pero también con elementos de debate sobre el carácter comunitario ¿no? Está la idea muy clara está internalizada muy clara la idea de agua de boca de abastecimiento aceptable y combate al agua embotellada por sus enormes costes por su privatización en origen ¿no? y por los enormes costes ecológicos que tiene su envasado transporte etcétera hay una línea de trabajo muy clara y de hecho por ejemplo la proliferación ponía la imagen de la página web de Aguas de Cádiz una de las cosas que ha hecho ha sido la multiplicación de fuentes y bueno y de ahí para adelante hay que seguir trabajando mucho en el tema por ejemplo del servicio gratuito de agua en los establecimientos que se pretendió y no se ha conseguido pero en fin está en esa línea el trabajo en este tema tan concreto ¿no? con respecto a la petición que se hacía de experiencias positivas en transformaciones en el terreno del agua hay un doble mensaje muy claro en este asunto gran capacidad de asimilación de mensajes y de cambios de comportamientos que no se conocen que no se conocen o no se conocen suficientemente el consumo de agua potable en doméstico en España y en toda Europa se ha derrumbado se ha derrumbado en la ciudad donde se celebra este es excepcional ¿no? se ha caído un 40% la dotación per cápita de agua en la de Masesa en la red de Masesa pero también en Barcelona en Madrid en Berlín en París de hecho es un problema de las empresas de los operadores si son privados no digamos pero si son públicos también porque caen los ingresos los ingresos que se facturan con la factura volumétrica luego hay la parte como en la electricidad hay una parte fija ¿no? o sea que es un tema hay bueno pero no solo por reducción de pérdidas no solo en el en el abastecimiento bruto que también ha intervenido ahí la reducción de pérdidas sino en la parte del consumo facturado o sea la parte ya de la mejor gestión de la red lo que es ya abrir el grifo se ha ha caído y podría seguir cayendo podría seguir cayendo hay base técnica por una parte y cultural de aceptación por otra atención y eso que al enfoque a la población sino a la población a las asolaciones de consumidores estamos en las relaciones sociales pero a las asolaciones se les advierte y ellas saben que a menor consumo hay que elevar la tarifa o sea consumes menos y tienes que pagar volumétricamente más porque si no es que se derrumba el sistema cuando es público y cuando es privado no digamos pero sin embargo al lado de esto aumentos intensificaciones de los usos agrarios que son la parte del león ahí no se deja de crecer y ahí tenemos un ejemplo del libro del efecto de rebote de cómo la eficiencia no reduce sino que aumenta y cuál es el telón de fondo el mercado el marco de la competitividad de los mercados agrarios extracción de agua extracción de suelos extracción de mano de obra y reducción de rentas agrarias y todo el bueno la financiarización grandes empresas todo ese contexto estructural hace que ahí no se produzca sí eficiencia mucha grande mucha mayor pero no disminución de los consumos mientras que en lo que depende de las decisiones colectivas sociales individuales ahí siendo el 10% solamente del problema pues no sé si tiro yo y dejamos a Eva que sea la última ¿no? a ver bueno yo creo que se han suscitado muchísimas cosas de de tremendo de tremendo interés ¿no? y yo me voy a centrar sobre todo en algunas que tienen más que ver con con el tema cultural en relación a lo a lo estructural empiezo por la última pregunta que que se planteó ¿no? desde mi punto de vista para saber si cuando se habla de Green New Deal estamos hablando de algo que profundice los problemas y que profundice la dinámica capitalista o no creo que la prueba del algodón es ver si estamos hablando del decrecimiento de la esfera material de la economía ¿no? yo tenemos compañeros que han sido compañeros de activismo de toda la vida que están muy en la defensa del Green New Deal porque les parece que es un nombre que podría tener sentido o que podría ser atractivo a mí no me gusta utilizarlo ni me lo ni me lo creo ¿no? pero conozco personas honestas que están ahí y claro la clave es si de lo que están hablando finalmente desemboca en una menor presión sobre los bienes de la sobre los procesos naturales y sobre los bienes de la tierra porque si no es así de lo que estamos hablando es básicamente de capitalismo verde ¿no? pero desde luego lo que está impulsando desde mi punto de vista la Unión Europea y lo que pretende financiar con los fondos de reconstrucción post-COVID es ni más ni menos que digamos vestir de verde el capitalismo del desastre es decir inyectar cantidades ingentes de dinero en que la maquinaria de la generación del aumento de las tasas de ganancia del capital se pueda sostener a costa de lo que sea y creo que está inserto en la lógica sacrificial propia del capitalismo que defiende que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca ¿no? y cuando digo todo es todo ¿no? por otra parte la cuestión del decrecimiento como muy bien dijo Eva y me gustó mucho como lo planteaba al ser una cosa que es sí o sí el decrecimiento material tenemos que decir que es que con la lógica del propio mercado ya está decreciendo el acceso de muchas personas más vulnerables y empobrecidas a bienes básicos lo que llamamos pobreza energética las dificultades que tiene la gente a la que se le corta el agua el suministro de agua o el propio acceso a la energía es ya algo decreciente para mucha gente la que tiene una situación de clase o de procedencia o de edad incluso más desfavorecida en todas esas dinámicas interconectadas de los diferentes dominios y de las diferentes explotaciones ¿no? por tanto a mí me parece clave como decía Eva nombrar y hablar de esto aunque dé miedo y aunque no guste ¿no? y hay que ponerlo claro y yo por ejemplo pues agradecí mucho el vídeo que sacó Alberto Garzón hablando de estas cuestiones en donde habló además con un tremendo respeto y yo creo que con un tremendo cuidado y que ha generado todo este debate que creo que es un debate que hay que tener ¿no? yo agradezco que haya personas que están en espacios de representación pública y que generen también la posibilidad de que en los debates sociales estas cosas aparezcan porque es cierto que mucha gente se ha tirado al cuello y es cierto también que mucha otra lo ha entendido y ha sacado también la cara defendiendo esas transformaciones ¿no? desde la mirada de la economía ya yo se te ha silenciado el micrófono ha sido hace mucho porque ahora mismo ahora mismo cuando has terminado de hablar de la campaña de vale vale pues esa digo decía que desde el punto de vista de la economía ecológica lo que es fundamental es pensar en hacer políticas de gestión de demanda el capitalismo lo que hace es gestionar la oferta es decir lo que hace es promover un crecimiento absolutamente tremendo para poder hacer crecer de una forma tremenda la oferta gestionar la demanda es clave y eso significa poner límites a aquello que se puede consumir ¿no? retomando y basándonos en ese concepto de escasez importante que socialmente construida de la que hablaba Leandro ¿no? y como se preguntaba por prácticas exitosas o sea es que tenemos mucho miedo a hablar de límites pero sin embargo hay montones de políticas públicas que gestionan los límites por ejemplo cuando hay cuando se produce la veda en la pesca de anchoas porque no hay anchoas directamente desde hace muchísimo tiempo los gobiernos prohíben pescar anchoas y la gente no sale a quemar las pescaderías porque se puede explicar que no las hay y puesto que no las hay hay que proteger que se puedan reproducir y hay que proteger un poco el plantear una serie de límites para pescarla otra cosa distinta es que se planteen límites y no haya políticas de clase que permitan que la gente acceda de una forma igualitaria ese sí es el error ¿no? desde mi punto de vista que se trate de encarrilar el consumo eléctrico a las horas en las que es posible atenderlo con energías renovables y limpias es fundamental es fundamental hacerlo lo que no me parece razonable es que eso no se haga con políticas sociales que hagan no ya solamente que la gente no acceda a los mínimos sino que quienes tienen mucho más de lo que les corresponde no puedan utilizar sus privilegios por tanto esas políticas progresivas son claras no solamente porque haya gente que tenga lo que tiene que tener sino también porque haya otros enriquecidos que puedan despilfarrar lo que es de todos y todas es necesario para la vida y es finito ¿no? ahí es donde creo que hay elementos que hay que tener en cuenta ¿no? y luego un último tema que lo abordó bastante Eva y yo lo quería lo quería retomar ¿no? desde mi punto de vista el cambio lógicamente tiene que ser un cambio estructural no basta un cambio individual eso es evidente ¿no? pero que no baste un cambio individual y que hagan falta cambios estructurales no debe hacer que eliminemos la apelación y la obligación de responsabilidad que tenemos cada cual son responsabilidades asimétricas pero desde mi punto de vista lo más antimarxista que se puede hacer es no apelar a la conciencia y experiencia de clase a la conciencia y experiencia de ser insertos en una naturaleza que tiene límites yo soy muy muy anguitista quise mucho a Julio y era muy amiga y Julio siempre además de político fue un enorme pedagogo que jamás dejó que ninguna persona por pobre que fuera si quería trabajar por la emancipación colectiva dejara de ser consciente de las obligaciones que tenemos también individuales en este trabajo y con esto no estoy apelando al cambio en los modelos de consumo ni una especie de lógica judeo-cristiana del autosacrificio sino al hecho de que es imposible pensar la emancipación si toda la clase obrera todas las mujeres sometidas o subordinadas todos los sujetos racializados que son carentes de derecho no somos conscientes no de la paz que es otra cosa totalmente distinta sino la responsabilidad que es por tanto la capacidad política de hacernos cargo de nuestros propios procesos emancipatorios y eso me parece que es muy importante pues yo suscribo totalmente la intervención sotocinal que ha hecho Yayo me parece que esa es la clave y es lo que os decía del bucle por un lado de todo tienen que ser dinámicas individuales o cambios individuales y por otro plantear que solamente hasta que no tengamos ya la revolución hecha y el cambio estructural total no podremos hacer nada porque además esa última salida te lleva a la frustración la melancolía y no es en absoluto transformadora ni revolucionaria porque no vamos a llegar a eso si no lo construimos y lo construimos con los compromisos individuales de la gente que se va a unir a construir eso y esos compromisos individuales no están previamente y no me refiero al yo reciclo no me refiero a ese tipo de compromisos son los compromisos de entender qué es lo que está sucediendo difícilmente construiremos se hablaba de lo de los límites y además ya yo he puesto el ejemplo de la pesca pero es que constantemente Leandro ponía en el chat el ejemplo de los límites en tráfico pero también cómo llegó un momento que se empezaba a plantear medidas de usted no puede llenar la piscina todos los veranos las veces que quiera eso hacía muy poquito era impensable bueno pues esas campañas de concienciación consiguieron que las políticas después más restrictivas las políticas ya de límites concretos fueran entendidas por la población y eso es a lo que me refiero con que tenemos que salir del bucle de elegir la posición individual con la posición política todos somos conscientes o todos somos conscientes de que tenemos que disminuir los consumos energéticos porque no son viables ni universalizables pero qué ha ocurrido cuando un gobierno lo mete por las bravas nos vamos a un franciaje que la gente sale a la calle y arde aquello y tienes que regular las políticas pueden ser más o menos acertadas no me refiero al fondo en sí de la política sino que cualquier política que hagas en contra de lo que la clase trabajadora y la mayoría social entiendan como lógica está abogada al más absoluto fracaso porque las políticas de restricción de aguas de decir usted paga más y consume más usted no puede rellenar las piscinas incluso en muchísimos pueblos de Andalucía con los cortes de suministro a determinadas horas para poder recargar son aceptadas y al final la gente puede estar más o menos molesta pero no carga contra la gente porque son muchos años de campaña diciendo mucho cuidado el agua no se puede derrozar no sé si os acordáis hace unos tantos años fueron lanzando las primeras experiencias de vender o sea de que se facilitaran los antibióticos solo en la cantidad justa de lo que se necesitaba aquello es un clamor de usted no me puede decir a mí cuántos antibióticos me tengo que tomar y como que las cajas de calmantes no vienen con todos y solamente me ponen tres o sea la gente no entendía por qué no se podía tomar antibióticos tranquilamente o por qué no se podía tomar todos los calmantes que quisiera muchas campañas de la necesidad de disminuir el uso de antibióticos de que estuviera mucho más moderado el impacto que tenía en el medio ambiente los impactos en las resistencias de salud hacen que cada vez más entienda que si te han dado un antibiótico que es de una sola dosis te llevas tú dosis todas las políticas quiero decir porque se lo puso como un ejemplo ya muy extremo el sanitario pero todas las políticas tienen una parte de batalla cultural previa de ganar el sentido común en la mayoría que sin eso es que no salen es imposible podemos hacer la mejor planificación imaginaros muy supone con el tema de la agricultura lo de la carne que comentaba lo mejor lo mejor sería hacer una planificación y decir por edades por situación física por las enfermedades que se tengan o no por toda una serie de componentes decir esto es lo que usted debería comer cada día para estar perfectamente sano que además sería permitiría hacer una transición productiva justa adecuada a los límites del planeta y os imagináis las cartillas de racionamiento quiero decir de primeras la gente no comprendería nada y sería un desastre no puede sin ponerle a la población que coma tres veces en semana legumbres de momento es imposible lo único que cabe ahora es plantear la necesidad de que eso tenga que ocurrir y de que entremos en una sensibilización a que ese tránsito tiene que darse porque os recuerdo que esto como Izquierda Unida como el Partido Comunista también y como prácticamente todo el espectro de la izquierda llevamos años batallando contra los macrogramos que aparte de ser las responsables del atentado ecológico que significa la ganadería intensiva en este país son un problema por la precarización de los contratos que hay y son las generadoras de la carne barata que en algunos casos el 40% ni siquiera es carne son féculas añadidas y demás cuando estamos hablando de disminuir el consumo de carne nos referimos a que si transitamos ese modelo y ganamos esa batalla ojo que esa batalla la estamos dando en cada una de las instituciones donde gobernamos y llevándola al gobierno central si la ganamos y se acaban las macrogranjas se acaba esta carne barata es decir es decir iremos a alimentar a un nivel de alimentación de carne carne de verdad mucho menor no sería mejor hacer este tránsito del trabajo que estamos haciendo para acabar con ese modelo estilmador de recursos y que además tendrá como consecuencia disminuir la carne ya advirtiendo desde primera esto tiene que cambiar es que no es incompatible es que estamos hablando de lo mismo pero uno es la batalla cultural en la calle para que sean entendidas las medidas y otra es la batalla que se dan a administrar sobre el tema de los fondos europeos completamente de acuerdo de hecho en bastantes sitios lo que se está trabajando es intentar que sean a través de comunidades energéticas y intentar que sean las empresas públicas que en muchos casos ya existen en los municipios las que asuman esos fondos están en debate si todavía nos han repartido hay una parte que sí pero lo que es el grueso de los fondos todavía no han salido ni las ni las las cláusulas para solicitarlo pero que efectivamente sí tiene mucha razón si dejamos la transición ecosocial lo decía ya yo también si dejamos la transición ecosocial en quien nos ha traído hasta aquí no cambiaremos absolutamente nada ahora bien esto también requiere de una dosis de pedagogía muy fuerte porque si te vas a determinados sitios lo primero que te dicen es no te metas con el coche eléctrico que aquí en la SEAT vivimos miles de familias de esto o no te metas con tal porque vivimos mucha gente de esto es que estas políticas que estés planteando y que comparto que comparto que se están peleando necesitan también apoyo social la gente en Linares entiende que no quiera que llegue allí una gran empresa con sus fondos pues probablemente no lo van a entender porque llevan 30 años perdiendo población y desindustrializándose que tenemos que poner en pie otro sistema que no pase por las multinacionales que nos han traído aquí desde luego y que trabajar esto también implica hacer una altísima dosis de pedagogía y no me enrollo más con la última que yo creo que era la pregunta clave no me ha parecido que la que ha hecho Paula de cuáles son esos mínimos vitales es decir cuando tenemos que plantearle a la ciudadanía a la clase trabajadora mira a lo mejor cambiar de móvil todos los años es insostenible para el planeta pero además no es un mínimo vital que tú necesites no es un bien y servicio que sea para ti indispensable para tener una vida digna eso lo podemos ver muy claro pero construir cuáles son esos mínimos si sacamos lo que es más evidente yo creo que tiene que ser algo que construyamos entre todos analizando por una parte cuáles son nuestros límites reales o sea tener muy claro cuáles son nuestros límites y los límites extrapolables es decir a otros países también y dentro de esos límites las garantías básicas Leandro lo conoce muy bien porque lo ha llevado peleando toda la vida los mínimos vitales en agua los mínimos vitales en energía los mínimos vitales en transporte porque el transporte también tenemos que empezar a entenderlo como un servicio público porque va a ser la única manera de poder transitar a un sistema que no esté basado absolutamente en el coche eléctrico que la gente entienda que el transporte público es un servicio y que lo utilice todo ese tipo de servicios públicos por el cual es el mínimo y a partir de ahí y ya es fácil decirlo pero pero sí que tendremos que hacer una alta dosis de pedagogía de expresarnos cómo no te puedes cambiar de zapatillas cada tres meses cómo no te puedes cambiar de ropa cada y tendremos que ver productos mucho más duraderos pero y que serán más caros pero que te llevarán más tiempo y ya para terminar dentro de esto probablemente uno de los grandes retos que tenemos como izquierda no es tanto la obsolescencia programada por mucho que nos suene horrible que malas son las empresas como la obsolescencia percibida que eso es incluso todavía peor porque no es solo que las empresas programen para que las cosas se rompen es que antes de que se rompan ya entendemos que tenemos la necesidad de cambiar los dispositivos y esa obsolescencia percibida va a ser muy difícil de combatir y al final tiene mucho que ver con que nos han ganado la batalla cultural por el individualismo y el consumismo a nosotros también los primeros Genial muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y participar de esta sesión muchísimas gracias de nuevo a las ponentes a Eva a Yayo y a Leandro ha sido muy interesante esta mesa nada nos despedimos por ahora os dejamos ir a comer y descansar de un ratito sabéis que volvemos a las 5 de la tarde ¿vale? estaremos aquí conectadas para seguir con este curso muchísimas gracias no ven gracias ¡Gracias!